¡Ok! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Porque llenaron los rosarios! ¡Vamos! 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 Desde que la vi, me enamoré de ella. Desde que la vi, me enamoré de ella, de su lindo sol, de su cabellera, de su lindo sol, de su cabellera. ¡Vamos! Y este es el vincentralismo de Gala Malomato. ¡Vamos! ¡Fue la banda, todo el mundo! En Puerto Rico, en Nueva York, bailan los macos, de lo mejor, bailan los macos, de lo mejor, en Puerto Rico, bailan así, bailan los macos, como el coquín, bailan los macos, como el coquín, ahí en Miami, en Panamá, bailan los macos, de aquí para allá, bailan los macos, de aquí para allá, en Venezuela, en Venezuela, en Panamá. Bailan los macos, que cosa rica, bailan los macos, que cosa rica, en Ecuador, que hay en Colombia, bailan los macos, haciendo ronda, bailan los macos, haciendo ronda, hay en la Luba, y Curaçao, bailan los macos, que está pegado, bailan los macos, que está pegado. Y este ritmo sigue pegado, en San Martín, en Barranquilla, en Aruba, en Isla Canaria, ya te dejamos. Con las palmas, con las palmas, con las palmas. ¡Qué bueno, los Rosario, desde que la vi!